Y muy bien a todos gente que te estáis, soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy estoy con un vídeo muy especial ya que el otro día me desperté, ¿vale? Muy tarde, sobre las 6 de la tarde por ahí, o las 7 Y vi a Bazatak en directo, entré y vi que estaban jugando pues Jovetti, Pepe y Bazatak, ¿vale? Estaban jugando los tres, Jovetti y Pepe son amigos míos, ¿vale? Ya algunos de vosotros los conoceréis Pues estaban jugando los tres contra squads y dije yo, pues le falta uno, voy a colarme en sus squads, ¿no? Les pedí jugar y me dijeron que sí, que había hueco, ¿vale? Me metí, ¿vale? Y a la segunda partida me salió una partidaza Que flipante, la verdad, la segunda partida, partidaza solo versus squad, murieron los tres Se quedaron espectándome los tres y gané la partida con un montón de kills, así que os subo la reacción suya Porque yo no estaba grabando, ¿vale? Así que os subiré el gameplay desde la cámara de Bazatak, ¿vale? Y veréis pues la reacción de cuando me hago las 24 kills, ¿no? Que es una partidaza increíble A todo esto, como ya sabéis, ¿vale? Me he cambiado el código de creador, ahora es código Keroro, ¿vale? Lo tenéis por aquí, por el cartelito de aquí detrás, así que nada, gente, todo el mundo que poner en la tienda Código Keroro, ¿vale? Sin el código, obviamente, pues solamente Keroro El tienda de Fortnite para apoyarme y para entrar en los sorteos que vienen a continuación estos días Que ya veréis, vais a flipar Ahora sí que sí, gente, nos vemos con el vídeo, espero que os mole, ¿vale? Dejar un like, que se agradece mucho Y nos vemos en la próxima, chao, chao Por cierto, estoy utilizando esta cámara de aquí, que es buena calidad Y estoy mirando a la de arriba, entonces seguramente, durante toda la introducción Haya mirado arriba de la cámara, en fin, soy retrasado Le he dado otra, le he dado dos, uno Otra Ay, no me he dado Te he reventado, ¿eh? Te lo imaginas, me hayan snipeado Ya, ya Que camper, tío Se suben ahí, una Bueno, ahí escopeta aquí, ¿no? Uno de la ojo, muerto Reventado, bueno ahí, muy bueno Buah, vaya headshot le he dado, tú He quitado 180 de headshot ¿Quieres un poti? Ah, no No, no, no hay escopeta aquí, ¿no? No, bro ¿Ambas sin correras? Sí, no, no, no tengo ni una táctica Eh, uno aquí Uno blanco aquí Hostia, ¿qué tiros tú, tú? Bueno, blanco también Puta táctica de los cojones Bien malísimo el cabrón Dios, que rabia, nido Pero es frío, no se ha editado Me ha deteado otro, tío Ay, que reflejos de ciudadano Como me tiltea los herlis así Y sin escudo lo veo Muchísimo me tiltea los herlis así, tío Que no, no, la gente confía en ti Vamos Es que Aún encima el sonido está Si vas a Señorío hay gente O sea, veis, a Retail El sonido del juego está más roto, tío Que coño Hace un daño a las spas Me pasa gusto de jugar con ella El amor daño no lo encuentro El daño con las spas Eh, nada, tío Menos mal que el barco Eso me da bien No creo que importa Si ese percurs te lo pasas ya Tienes matchup de sobre Podemos editar ¿Has visto lo que ha puesto Alante, Pepe? No, ¿qué puso? Lo de... Me encierra a tu clutch Y has visto que me encierra al Pepe El peta ¿A quién? Mi misterio De sanidad ¿Cómo? ¿Lo intento? No encuentro ninguno ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto? Una pelota con el dedo si vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ah, vale, hola ¿Me está disparando? Eh, no lo veo Pero esta peña que juega Va con una táctica ¿Hola? ¿Estara animando, en serio? ¿Has visto esto? No, 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 no Sí, sí, tal cual, lo he visto yo No, 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 no Madre mía Un mini ¿Qué coño, tío? Eso por mí sigue pasando Lo de que dispara solo Pero solo no ocurría solo en play, yo creo que sí A mí me pasa aquí también Muy bueno A mí nunca, a mí nunca Tiene que vivir sin dormir, tío, será la poe, en verdad Ya ves Bueno, a ver, sí, a ver, bueno Si dormir mola, eh O nunca estar cansado Eso sí Están encerrados aquí, tío A ver, dormir mola, pero Es como que perdés tiempo, ¿no? Sí, sí, sí Si una vez duermes, perfecto, pero No piensas, joder, tengo que dormir No, sí A mí me tiene pasado que me da perecer Me ha dormido Pero va a tener que ir por ahí, te lo hago Y que.. te guste tú Pero si lo mejor te viene a estar cansado Nunca, tío Ya ves ¿Vosotros no os jugáis guajes? ¿De kills o no? ¿Cómo? ¡Guajes! ¡Guajedilla! ¡No, señor, ya me entiendes, hostia! Si digo jaggers, es la bebida de arcohólica, ¿eh? Unas jaggers. ¿Cana pasta, cabrón? ¿Estáis buenos? Sí, pero dependes de suerte, yo jugué mucho y dependes mucho de suerte. ¡Ojito el L2 ahí, eh! ¡Ojito, eh! ¡Ojito, eh! ¡Vaya locos! ¡Ojito! ¡Yo me he caído! ¡Ojo! ¡Vaya clutch! ¡Qué loros! ¡Que vaya clutch! ¡Eh! La cuenta piña hay ahí, tú. Yo creo que toda la lobby, eh. No me lo puedo creer, no me lo creo, tío. O sea, me parto la polla, tío. Y a la derecha disparan con el tipo. Hostia puta. Es que... A mi me asombro, tío. Yo os juro que si pego eso estaría gritando de la flecha. Yo también, eh, yo creo. No, no, no. No, vale, vale. No, no, no. Te quedan cinco. Vamos, cinco, vamos. ¿Qué tiene más L2, la SCAR o la SCAR? La SCAR. Ahora mismo la SCAR. Van todas las balas rectas, casi. O sea, se han chetado. Tienes una arriba, cuidado. Sí. Yo iría por el de arriba ahí, claro. Sí, sí, sí. Aparte, creo que está jugando al Minecraft el de arriba. Jejeje. A ver, la plátano, eh. Buena. Casi que me dan estos tryhands, tío. No, 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 no. Han estado toda la partida escondidos. Y ahora hay gol. No por debajo, sí. Se caiga abajo. Se caiga abajo. Este está jugando a Tetris. Ha estado con el... Con el de Albacete. ¿Eh? Que cabrón. Dijiste el Tetris. ¿Cómo se llama? El de Tobias. ¿Tobias? ¿No? Creo que no, eh. Sí. No, no, no. ¿De qué habláis, bros? Tío, el de Ibai, el del... Tetris, el de Tetris. ¿Qué? Tío, el del... El que comentó Ibai. Joder, locos. Tú es más frío, tú. No, no se llamaba Tobias. Se llamaba... Me dispara solo, eh. Me dispara solo. A ver, a ver. Se llamaba... El que? El Che lo va a decir, tranquilo. El que? El nombre. John. El que por ahí es John. John? No. John. John. No tiene... No tiene esto de John, eh. A mí... A mí no me huele a John, eh. No tiene cara de John. ¡Jonas! ¡Jonas! Eso. No me ha salvateta quién está. Es que está solo y los otros dos han pillado. Es que John... A mí no morió a John. O sea, está jugando el skirmit esto. Tobias. Pero, ¿quién dijo Tobias? El puto Pepe, tío. El Pepe. Pepe, Tobias es el que le tiró esta nueva partida. Ah, vale. Buah, qué show un día, eh. Ahora os lo cuento. No. Ay... Están matándonos a otros. Yo creo que es una partida solitario esto, eh. Ahí está el sol. Sí. Vuela hacia la zona. Ah, no. No se están disparados al tío. What the fuck. Se han disparado en plan... Hola, guapo. Sí. Él ha disparado. El Tobias ese quiere coger el... Cofre ese. Tiene menos más el Tobias. Vete y quítale el drop. Y... No se movilpean pero... No se movilpean pero... No se movilpean pero... Ya Me queda uno Está dos Dos, dos Eh, uno se llama Wilfred Bond ¿Si? Están esperando la zona para rotar ya Tío, te imaginas que tienen la base hecha ya ahí en zona, tío Están rotando un... Nueva trampa coming to Fortnite Trampa venenosa ¡Ojo! ¡Oh! ¡Míralos como rotan! ¿Qué es esto, tío? Vaya traigas, ¿no? ¡Qué gente! ¡Pero bueno! ¿Pero? ¿Pero tú quién eres? Precidas algún estudio y está jugando así de traigo ¿Pero tú quién eres? ¿Pero tú quién eres? ¿Pero tú quién eres? No, 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 no Eh... Mátalo, eh, si no Amigo Amigo, dame tu vida ¿Qué? Otra vez está echando nueva guerra Levanta al de fuera, ¿no? Ya, ya le he tirado la caja, ya le he tirado la caja Este tío es el que le metió, el franca Brom peleé con pesada y abajo, abajo ¡Suscríbete al canal!